Tendrás que conformarte con mirarme Sin tocarme, ni siquiera darme un beso Con gusto daño tu reputación Fuiste enfermo Hola mi gente, soy el boy NDD Estamos aquí en Fast Station, Couch Beach Esperando a mi turno para la operativa En otro fiel, el instante Y asomamos tú ¡Los salvadoreños! ¡Los salvadoreños! No te recabe jamás Es que dirá como quieres falsar Que quieres falsar Pondré mi empeño para verte destrozada Ahora no podrás volar Mariposita, yo te cortaré tus alas Ah, 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 what a person